La tiene Franco Fagundes, proyector izquierdo, quiere enganchar, no puede, marca bien la defensa Penal, penal a favor de Nacional, los toquitos quieren conversaciones Penal, 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 tonto a favor de Nacional, del defensa de Racing Lo bajó claramente a Fagundes, Ernesto Sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda No precisa Nibar, Nibar precisa, lo cruzó Cuando entró al área se sacó muy bien al defensa, al número 15, la pelota rebotó Y el capitán, el capitán lo engancha, Agustín Rodríguez, y le comenta el penal Penal a favor de Nacional, Leo Sí, el nerviosismo de Racing, del que les hablaba Ernesto recién Un conjunto de Racing que no termina de pararse, que no da seguridad Que intentó tocar bien la pelota para ir hacia arriba, pero que deja muchas diferencias O muchas dudas cuando lo ataca Nacional, que lo está desbordando por completo Para mí está bien cobrada la falta, ¿no? Agarra a Fagundes, ingresa al área y lo cruza el número 5, Agustín Rodríguez Yo creo que está bien cobrado el penal, igual lo van a chequear ¡Mario Rizzo! Sí, a ver, es clarísimo, pero aparte una falta tipo mitad de cancha Cruzándote así, hermano, es imposible que no te lo cobre Pero Stojic le dijo claramente al jugador, ni me venga a reclamar que fue un penalazo No quiero creer que este muchacho no se dio cuenta que estaba dentro de su área No, es increíble, lo taló literalmente Sí, Andrés, me parece que... Me parece, Andrés, que la vehemencia con la que va el 5 va un poco de la mano del concepto que les daba recién Ernesto, ¿no? Del nerviosismo de Racing Claro Porque si el tipo está más tranquilo, o pensando dónde está, como bien decía Mario No puede cruzar de esa manera como si estuviera en la mitad de la cancha cuando está adentro del área Bueno, el goleador vive del gol Siete minutos de este primer tiempo El Colo Ramírez para sacarse la mufa Tiro penal a Forde Nacional Le va a pegar el Colo Ramírez Atención, hincha de Nacional Levante el volumen Nacional por el primero Siete minutos del primer tiempo Le va a pegar el Colo Ramírez en la pelota Se mueve Gentilio de un palo hacia el otro Intentando sacarlo de la concentración al once tricolor Le va a pegar el Colo Ramírez Tiro penal, el Colo ¡Gol! 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 De Nacional ¡Gol de Nacional! primer gol en el torneo Apertura para el colo Nacional 1 Racincero de tiro penal la receta para el regreso del goleador tricolor Ernesto y no le costó mucho a Nacional ponerse en ventaja a los 8 minutos ya está ganando el partido 1 a 0 había ya generado jugada de gol y en esta ejecución de un penal bien estacionado se pone en ganancia como para tranquilizar jugar al fútbol y tener una victoria que puede ser importante incluso en la cantidad de goles que pueda llegar a notar el goleador vive del gol Leonardo Escudero Nacional tenía la pelota marcaba el ritmo y el rumbo del partido Fagundes de esperanza hasta el momento primero con un remate que pudo haber tenido destino de gol ahora agarró la pelota lo cruzaron fue penal y como bien decís el goleador vive del gol de tiro penal muy bien ejecutado el colo Juan Ignacio Ramírez pone el 1 a 0 Nacional se encamina a aquello que yo hoy les decía muy temprano va a ganar no se como pero va a ganar 9 minutos de este primer tiempo el colo Ramírez para el gol Mario Rizzo correcto pelota para un lado arquero para el otro y la profecía de Leo empieza a tomar forma la pelota la tiene Nacional la viene buscar Pereiro las puertas del área la tiró larga para Zabala adentro el área Zabala puede rematar la tiró en medio el colo gol de otro partido gol de Nacional el goleador dice presente el colo Ramírez 30 minutos del primer tiempo juega mal Nacional pero gana 2 a 0 Ernesto Ortiz el goleador vive del gol bueno si esta fue la que podíamos decir que le salió más o menos bien y anota y lógicamente anota Nacional con una defensa totalmente desarmada que no sabía ni a quién marcar y Nacional anota el segundo y comienza a bajar de la cortina al partido como para armar de alguna manera un resultado importante en un partido en el que va a ganar seguramente debe ganar pero va a ganar y por otro lado salió rápidamente el arquero a reclamarle a estos hits porque entienden algunos jugadores de Racing que la jugada arranca en un foul que le hacen a un compañero algo que Ostojito no cobró que dejó seguir y que después en la continuación determina este gol que Nacional se pone 2 a 0 lo mejor que ha hecho Gastón Pereiro en Nacional es habilitar a Zavala en la cuarta fecha de la apertura Leo si señor lo están chequeando a través del VAR las facilidades que deja Racing en el medio se suelta Gastón Pereiro a quien se le reconoce clase y calidad pero hasta el momento no había aparecido da un pase filtrado para Zavala Zavala la coloca al medio vos bien decías en tu relato de otro partido primer jugada muy bien y ganada en la ofensiva de Nacional aparece el Colo Ramírez donde gravita el goleador en el corazón del área la empuja y la manda a guardar y un poco lo que le decía Mario hace un rato jugando mal y todo en cualquier momento llega el gol de Nacional y llegó en el momento menos pensado pero llegó gana 2 a 0 y en definitiva lo que vale son los goles 32 minutos 2 a 0 Nacional Mario Rizzo parecería que el primer ataque certero de Racing despertó al tricolor y apareció Pereiro apareció Zavala y si vos te das cuenta en la imagen tenía al Colo y a Pereiro pidiendo la devolución de la jugada sin embargo Zavala optó por el color Ramírez y esto le hace muy bien a Ramírez para volverse a encariñar con el gol ahí lateral a la fuerte Nacional le va sacando Candido lateral de Moro ahora si lo hace viene Verafagundes la saca bien la marca la toca para Treza el remate de Treza al arco rebotó la pelota en el guarda Racing el rebote le queda al propio Treza increíble va para Pereiro dentro del área Gastón pisó la pelota puede rematar de derecha tiró al arco mal afuera el remate el remate de Gastón para ir a los cuellos Núñez la paró con la zurda le digo le pega al arco y de comba enganchó para la derecha y le pegó como yo saque de meta por de Racing 2 a 0 gana el bolso se viene Montiel en filas de Nacional si no vi mal si si correcto ataca Racing la tiene Sosa Sosa el pase atrás le queda Rivero engancha bien Rivero por la punta izquierda y va Rivero hacia el centro oh Roget y rebote tiene el gol Racing gol gol de Racing gol de Playstation el centro de pierna surda el corazón del área al punto penal Roget rechaza la pelota y un defensa de Nacional se lo lleva puesto al arquero tricolor ninguno de los dos va a buscar la pelota y Alaniz la empuja de pierna surda la manda al fondo del arco Racing descuenta Racing se pone a tiro ahora el partido está Nacional 2 Racing 1 gol de Playstation del equipo verde esta noche en el parque central Ernesto vio cuando los jugadores se complotan para decir a este gordito lo vamos a dejar mal parado eh si no va a tener un gol mal Nacional no no vamos a descontar nosotros y bueno el técnico apuntó a eso el técnico argentino apuntó a ver si podía mejorar algo en ofensiva como para descontar y contó con la complicidad de Roger y la defensa demostrando los desajustes defensivos no si a esa defensa no le ponen semáforo va a haber siniestro como este en cualquier otro momento producto del error de Nacional acorta Racing la distancia y los 10 minutos que faltan van a ser decisivos para que Nacional afiance la victoria o para que se lleve una sorpresa cambio en Nacional apareció el descuento de Alaniz para el equipo de Racing Leo Racing iba y en el ir encontró su premio producto de la facilidad y de la torpeza del fondo de Nacional de Lozano que quiso cerrar y lo único que hizo fue entorpecer la salida de Rojet que esta vez no estuvo firme apareció Alaniz para marcar el gol de Racing Racing encuentra un premio al ir pero en ese ir vuelvo a decir lo más importante es el error defensivo de Nacional que le permite al cervecero descontar de no haber sido por Gentilio era el tercero de Nacional ataca al bolso el pase y viene para Gigliotti y la picó golazo gool pero que digo gol recontra golazo recontra golazo del argentino Gigliotti en un momento difícil del partido la hizo bien Nacional de contragolpe apareció Gigliotti segunda pelota que toca después que ingresó a la cancha la primera la fue a buscar a la media cancha ayudando la segunda la manda al fondo del arco donde debe estar el 9 el goleador Gigliotti la picó la picó de gotera como se decía antiguamente en el relato de los años 70 el arquero quedó estático estático como dicen los españoles de vaselina ese fue el gol de Gigliotti la pelota fue a morir al fondo del arco Nacional 3 Racing 1 cuando juegan para el 9 el 9 dice presente Ernesto y bueno le salió bien le salió bien hacia el Inki porque puso el cambio medido para ver si le aportaba más gol y le salió perfectamente habilitado además no queda ninguna duda miró al arco y al arquero y definió notable y es justo con lo que ha sido el trámite del partido un poco más acorde ahora con este tercer gol de Nacional de lo que se vio en la cancha Leonardo Escudero Racing adelantó sus líneas envalentonado por el descuento de haberse puesto 2 a 1 volvió a marcar en línea con sus zagueros muy lentos en el fondo dejó un cachón pase largo medido a Gigliotti que poco le importó los desajustes defensivos del cervecero llegó al área sumamente tranquilo vaselina del vía el español vaselina del argentino la picó golazo de Manuel Gigliotti para dejar las cosas un poco más en su lugar porque si bien lo de Nacional no ha sido extremadamente bueno o no ha conformado hoy tenía que ganar y está ganando con luz se va por un cuarto que le pinta была que le pinta que le pinta se va por un oo en su lugar la escraja se va por un y está